Bienvenidos a otra cápsula informativa de Hashtag Eando. Anuel AA reafirmó que su disco será el mejor de todo el año. Además expresó que K es la mejor canción de reggaetón que ha hecho solo. A doce, K, me la han de la canción de reggaetón más cabrón, esa es la más cabrón que yo he hecho hasta ahora en mi vida, solo. De reggaetón a de reggaetón, Dios mío. Cabe destacar que el concepto del video de K es algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver del artista. Anuel escribió en su cuenta de Instagram que quiso hacer el video de vampiros para representar simbólicamente el daño y el cambio que un hombre que no vale nada le hace a una mujer buena cuando la humilla, no la valora y la trata mal. Hay que tratar a nuestras mujeres mejor, todos nacimos de una mujer, exclamó el artista. Y en otras noticias, Eladio Carrión confirmó haber descubierto a Bad Bunny. En una entrevista con Chente, Eladio contó la historia de cómo conoció al conejo malo. Todo ocurrió cuando Eladio estaba entrando para matricularse en un colegio universitario en Puerto Rico. En este momento se encontró con Bad Bunny, quien estaba saliendo del colegio, y Benito aprovechó para enseñarle una canción que le había enviado al DM de Twitter. Resulta que la canción era Diles, y Eladio contó que la canción solo llevaba aproximadamente 30 días de haberse lanzado en SoundCloud, y en ese instante cuando Eladio la escuchó rápidamente se dio cuenta de que sería un éxito. Y cuando yo escuché eso, yo dije, este chamaquito está, esta es la canción más dura que he escuchado este año. Por eso cuando fue al estudio de Rimas, les enseñó Diles, y Noah, el CEO de Rimas, le dijo que llamara a Bad Bunny para que pasara por el estudio. Y el resto es historia. ¿Qué piensan? ¿Les ha gustado el disco de Anuel? En un principio, ¿imaginaron el éxito que tendría Bad Bunny en la industria de la música? Dejen su opinión en los comentarios, y no olviden seguirnos en Instagram y suscribirse a nuestro canal.